Los Secretos de Celeste Llega Celeste, no me enloquece Celeste, ¿nos tomamos una foto? Muchas gracias Oh, ella es Celeste Lorani Celeste, Celeste Luego de la cocina a la izquierda encontrarás un pasillo donde puedes estar tranquila Si, eso espero Seguro, Mortacio, entre más bellas, más zorras Allí estás Oh, eres Celeste ¿Hay alguien por aquí? Todo va a estar bien, va a estar bien ¿Hay alguien? Vas a estar bien Por favor, auxilio ¿Hay alguien allí? Te mato, ¿entendiste? ¿Hay alguien? Yo te mato ¿Qué demonios? ¿Qué sucede? Gracias ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Don't stop the running rags Can't catch the running rags Don't stop the running rags Can't catch the running rags Rags Comisario Rex Celeste Betori Buscas algo en particular ¿Ves aquel zapato? Estoy buscando el otro ¿Qué haces? Rex, Rex a la perrera Betori Haz algo, Dersani Quédate tranquilo, él no va a hacer nada Los perros lo hacen A pesar de todos estos años, aún has entendido que Rex no es como los otros perros Tiene cuatro patas, una cola, es un perro ¿Apostamos a que encuentre el zapato izquierdo? Dersani, apuesta perdida ¿Lo crees? Porque el otro zapato debería estar por ahí ¿Qué piensas ahora? ¿Qué piensas ahora? Falta el tacón Evidentemente la pelea se generó allí Fuera del pasillo La joven se defendió con el zapato Rompiendo el tacón Y escapando por el pasillo con un solo zapato Este El asesino la capturó Y la mató Betori Cálmate Sí, ahora por favor déjame trabajar Porque tal vez encuentre algo interesante Villacomo, tratamos de entender dónde el perro encontró este zapato Nada, lo siento Señor, lo siento ¿Es el jefe de la policía? Sí, inspector Monteroso de la policía del estado Dígame, señora ¿Cuánto tiempo debe estar Celeste todavía aquí? ¿Usted quién es? Soy Celine Lecine Soy la manager de Celeste Me ocupo de ella De nada Quede a nuestra disposición por ahora Gracias Entonces, ¿cuánto tiempo debe estar Celeste aquí? Señora, no lo sé Tal vez toda la noche Todo el tiempo necesario ¿Toda la noche? ¡No puede ser! Después de esta desagradable experiencia La pobre Celeste necesita descansar, distraerse ¿Lo entiende, verdad? Sí, señora Lo entiendo Pero no puedo hacer otra cosa Debe tener paciencia Tal vez no me expliqué Mañana en la mañana Celeste tiene una sesión fotográfica muy importante Es necesario que descanse Señora, deberá postergar la sesión de fotos Imposible Mañana después del almuerzo Debemos ir a Tokio Señora, allá afuera hay una joven muerta en la calle Se cometió un homicidio ¿Usted no cree que esto sea más importante Que una sesión de fotos Y que un viaje a Tokio? He visto muchas Terzani Pero aún así Te has de dudar si los hombres son unas bestias O peor Con razón ¿Cómo la mataron? El asesino la golpeó en la cara y en el cuello Por lo menos unas 30 veces Tal vez el golpe mortal fue el que le perforó la tráquea ¿El arma del delito? Todavía no lo sé porque necesitamos la autopsia Por ahora puedo decir que las heridas son pequeñas Irregulares Y poco profundas Algunas sin embargo son distintas entre ellas Como si fueran hechas por puntas diferentes ¿Puntas diferentes? Sí ¿Qué tipo de arma podría ser? Tal vez no sea un arma Tal vez el asesino actuó rápidamente y tomó lo que tenía al alcance Genio Gracias ¿Qué le pasa? Máximo, ¿eres tú? Máximo Oh Dios ¿Qué sucedió? ¿Qué es toda esta sangre? Máximo, ¿estás herido? ¿De quién es esta sangre? Máximo, responde ¿De quién es esta sangre? ¿Quieres responder? Responde, Máximo, responde Responde, Máximo Responde No quería Lo siento, yo no quería hacerlo Aquí está, comisario Cuidado con la cabeza Ahora continúa hacia la derecha La chica está allí en el baño Se está arreglando Entendí que se está arreglando ¿Pero qué se arreglan estas chicas? Y después, comisario Es un pedazo de... Alberto No, no No me parece mal ver una joven como ella Sí, es bellísima Nunca he visto una así de bella Nunca, nunca, nunca Monteroso Te recuerdo que él es un oficial público En servicio Así que controla tus hormonas Está bien, comisario Solo quería decirlo Pero antes ¿Señorita? ¿Sí? ¿Ya está lista? Ya está aquí el comisario Que la llevará a la jefatura Ya estoy lista De nada Bonsoir Terzani Maté a una chica No sé qué me pasó No, no era yo Lo siento mucho Actuaste como siempre Lástima que no seas otro ¿Qué demonios te hiciste? Te has arruinado la vida ¿Entendiste? Te arruinaste la vida No, no quiero ir a prisión Te lo suplico No quiero ir a prisión, papá Te lo suplico Basta, cálmate Basta ya Ayúdame Por favor Te vio alguien ¡Por aquí, Celeste! ¡Desejame la mano a todos! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡A la cámara! ¡A la cámara, por favor! ¡A la cámara, por favor! ¡Vamos! ¡A la cámara, por favor! ¡A la cámara, por favor! ¡A la cámara, por favor! ¿Siempre vives de este modo? No exactamente, pero sí. Si tuviese un perro como el tuyo, todo sería más fácil. Tienes razón. Es un perro especial. Se llama Rex. Hola, Rex. ¿Quieres ser mi ángel guardián? Maximo. Mira. Toma esto. Te ayudará a dormir. Buenas noches. ¿Papá? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer? Tú todavía no has entendido cómo funciona el mundo. Está bien, te lo voy a explicar. Desde los tiempos de las cavernas hasta hoy, solo los objetos han cambiado. Los hombres siempre han sido los mismos. Aquí abajo. Adentro. Somos todavía unas bestias. Y entre las bestias son los lobos los que mandan. Tú no irás a la prisión. Tú no irás a la prisión. ¿Estás segura de que nunca ha visto a este joven antes? No, nunca. Es extraño, ¿no? En el fondo el suyo es un ambiente bastante reducido. No, yo vivo en París y estoy aquí solo por una sesión fotográfica. Ven a mi oficina, malditos virus. Te lo quitan un segundo. Buenos días. Buenos días. Disculpe. Soy Elena Sarti, juez magistrado encargado del caso del delito de esta noche. Hola. Hola. Siéntese. Gracias. Entiendo que no todos los agentes deban usar el uniforme, pero hay un límite para... Ah, viste a Laura Malforti, sí. Mira, le aseguro que es una buena policía. Seguramente. Pero es cierto, la decencia... Está bien. Eh... Bien, entonces póngame al día. Quiero saber todo. Quiero saber todo. Buenos días, jefe. Buenos días. Venga por aquí, que el comisario Moretti lo espera. Sí. Ya miras que este cámaros está bien. Entonces la víctima se llama Ana Santini. ¿Puedo? Así es. Dieciocho años, una familia modesta, nada en particular en su expediente. ¿Investigaron en su expediente penal? Sí, ya habíamos pensado en eso. Ah, y también pensaron en los periodistas, porque todos estos rumores, toda esta situación no me gusta mucho. No, tampoco a mí, pero sé qué hacer. Tienen todo el derecho de estar allí, es su trabajo. Es cierto, qué bonito trabajo. Está bien, está bien. Ah, ¿puedo ver a la chica famosa? ¿Cómo está? Él te respondió. Terrible, pero al menos está caliente. Pero tú sabes todo. ¿Cómo lo haces? Señorita Lorán, ¿puede seguirme, por favor? Claro. Venga también usted, Tersani. Como ordene. Vamos, Rex. Giovanni, Giovanni. No me hagas otra pregunta y confía. Con las investigaciones estamos bien. Lo único que me preocupa es el testimonio. ¿Qué podemos hacer? Y no hay otra forma. No estoy un 100% seguro. Estamos analizando todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca. Y después veremos las imágenes y las personas compatibles con la descripción que nos hizo del asesino. Entonces debemos pedir que se quede en Roma hasta que termine la investigación, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Dos o tres días como máximo. ¿Tres días? No es posible. ¿Monique? Celeste tiene que respetar unos contratos. Mañana debemos estar en Tokio y luego en Los Ángeles. Permanecer encerradas en Roma para nosotras es perjudicial. ¿Económica o profesionalmente? Monique, no importa. Llama y cancela a Toto. Entonces, ¿qué debo hacer? El subinspector Terzani se ocupará de su seguridad. Mientras tanto, puede regresar al hotel. La llamaremos cuando termine el informe. No, no regresaré al hotel. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Ese hombre, el asesino, vio mi rostro y sabe quién soy. Así que debe saber en qué hotel me hospedo. Está en todos los periódicos. Quería matarme, no estoy segura. Debieron verlo. Daba miedo. No lo quiero ver nunca más. Si es para darle tranquilidad, podemos llevarlo a otro hotel. No hay problema por eso. Eso no cambia nada. En Italia siempre es así. Cada vez que estoy en un hotel, siempre hay alguien que llama a los paparazzis a cambio de dinero. No, de hecho, estaba pensando que... Terzani. La señorita... No me digas que tienes una idea extraña. Idea extraña, idea extraña. Oh, disculpen. ¿Qué está pasando? No entiendo. No, estaba pensando que la señorita Lorán podría quedarse a dormir en mi casa. Allí ningún periodista iría a buscarla. Claro. Esto era lo que faltaba. Un policía playboy. No se diga más. Al contrario, sí. Es perfecto. Y también Rex. Llegó Celeste. ¡Celeste! 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 ¡No vamos! Señores, por favor. Por favor, con permiso. Mi turma ya terminó. Dentro de 30 minutos, saldrá Celeste y les dará unas declaraciones. ¿De acuerdo? ¡Buen trabajo! Ruta libre. Estamos seguros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y tú, Rex? ¿Quieres un beso? Escucha, Luisa. ¿Me explicas algo? En estos locales, entre la entrada y lo que se consume, se necesitan como 400 euros. ¿Quién les daba el dinero? Discúlpame si te lo pregunto, pero lo hago por Ana. Coqueteábamos con los que tenían autos grandes y le hacíamos creer que... ¿Usted te entendió? Ellos pagaban la entrada, las bebidas, todos los gastos y después... Nada. Al menos que rara vez te encontraras con uno guapo. Tal vez Ana encontró al chico equivocado. Luisa, estos hombres... ¿Los veías otras veces también? Les daban su número de teléfono, tal vez. No, no, jefa, pero no puede entrar. ¿Pero por qué? ¿Esta es mi investigación o no? Carlo, te presento a la comisaria Sarti, se ocupa de las investigaciones. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo pueden entrar en un interrogatorio mientras trabajo con un testimonio? Nada del otro mundo, pero qué demonios. Sí. Comisaria, le presento a Carlo Papini. Está aquí como consejero de la policía judicial con el permiso de Tornatore. ¿Consejero? Es que la consejería externa nunca me ha caído bien. Me da tanto gusto. Bien, estamos de acuerdo entonces. Es que hay tantas personas capacitadas que no veo el motivo de pagarle un civil por eso. Señor Panini, ¿podría salir que yo continuaré con el interrogatorio? Gracias. Comisario Papini. ¿No dirás nada? No. Bien, tú vigílala. Yo estaré en el bar. Está bien. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Sí, claro. Luisa, ¿verdad? Sí. Bien. Están llegando. ¿Aquí es donde vives? Sí, vivo aquí. ¿Te gusta? Sí, está un poco fuera del mundo. Exactamente. Fuera del mundo. Es un lugar que amo. Me parece que estamos de acuerdo los tres. Por cierto, ¿tienes hambre? Sí, pero no creas que soy la típica mujer italiana que cocina, porque... Mira, pues yo soy el típico hombre italiano que tiene todo listo. El salmón en el congelador. Te lo puedo preparar alibornese con queso, perejil, un poco de pimentón. Está bien. No sé qué es eso, pero... Espero que baste, porque como mucho, ¿eh? Hay alguien adentro, ¿verdad? Aregemonos. Drix, cuídela. Drix, cuídela. Drix, cuídela. T variador. Drix, cuídela. Código. Drix. Drix, cuídela. Drix, cuídela. ¡Demonios! ¡Llévala lejos, Rex! ¡Celeste, sube! ¡Llévala lejos, Rex! ¡Es terrible! Tranquila, ya estamos seguros. ¡Llévala lejos, Rex! 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 Nada. Desconectado. ¿Ya se dio cuenta? ¡Llévala lejos, Rex! 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 ¿Qué haces tú aquí? Tienen una foto de Máximo Breviglieri afuera de la discoteca. Date prisa y descubre dónde está la tal, Celeste Llorán. No, no puedo hacer más. He hecho ya lo posible. Soy una juez. No puedo meterme... ¡Ah, juez! Por favor. ¿Quién te cree ser la Bocasini? Por favor. Me das dolor de cabeza. ¿Por qué te debo repetir todo el tiempo lo que ya sabes? Pero hay un límite. Tu límite, sí. Está en una carpeta encerrada. En una gaveta de seguridad. Y yo soy el que tiene la llave. Y dejémosla donde está, por favor. Por favor. Por el bien de todos. Dejémosla donde está. A ti tampoco te conviene. Tú tienes todo para ganar esta historia, lo sabes. Te conviene. Apresúrate. Quédate tranquila y apresúrate. Vamos. Averigua rápido. ¿Hola? Giovanni. Escucha, la policía encontró una foto de tu hijo. Si encontraron la foto de Máximo, nos atraparon. Nos atraparon. Jehová. No te preocupes. Tú haz tu trabajo, yo hago el mío. Tarde o temprano daremos cuentas. Adiós. Y bien, ¿qué te dijo? ¿Por qué todavía no la he matado? ¡Diablos! ¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¡Ahora estamos en las manos de los delincuentes! ¡Eso es lo que me hiciste! ¡Eso es lo que me hiciste! ¡Maldita sea! ¡Viejo estúpido! ¡Diablos! ¿Qué dices, Rex? ¿Descansamos aquí? ¿Qué dices, Rex? ¿Qué dices, Rex? ¡Que dices! ¡Que dices, Rex! ¡Oh! ¡Que dices, Rex! ¡Que dices! ¡Que dices! Ah, sí. Documentos, por favor. Diablos, los dejé en el auto. Se los puede entregar después, por favor. Tranquilo. Gracias. Le daré la número 49. Tenga. Vamos. De acuerdo, espero afuera. No, quédate. No soy una niña. La edad del pudor la dejé hace tiempo. Y además, así no me dejas sola aquí. Te dejo con Rex. Hago una llamada, dos minutos y vuelvo. Ya que estamos los dos, podemos vigilarte mejor. Pero tranquila, nadie sabe que estamos aquí. Bien. ¿A quién llama? ¿A la novia? Vamos, dímelo. ¿Tiene o no tiene novia? Demonios. Inspector Marco Terzani. Me pasa la comisaria Fiori. Hola. Comisaria, soy yo. Terzani, ¿qué hiciste? La estábamos buscando... ¿Qué, qué hice? No mienta. ¿Cómo supieron que estaban justo en mi casa? No lo sé, pero descubrimos a quién le disparaste. Con sus antecedentes, parece que trabajaba para una familia mafiosa calabresa. No, por Dios. ¿Y qué tiene que ver en esto, la chica muerta? No lo sé. ¿Dónde está Terzani? Jefa, le voy a decir dónde estoy, pero por favor, no se lo diga a nadie más, ¿de acuerdo? Por supuesto. Muy bien. Estamos en un hotel a las afueras de Roma. Pasaremos la noche aquí. Envíame a alguien mañana en la mañana, ¿sí? Sí, dime la dirección. Sí, dime la dirección. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Rex? ¿Qué sucede? Hay algo que no está bien. ¿Qué no está bien? Shh, vamos. ¿Quién me hizo la pizza? ¿Quién me hizo la pizza? Quién me hizo la pizza? ¿A dónde vamos? Lejos de aquí Todos esos hombres ¿Dices que son pagados por el asesino? ¿Un chico de 20 años que le paga a otros asesinos? No, no lo creo Y también sabe todos nuestros movimientos ¿Qué podemos hacer? Contar solamente con aquellos en quienes confío Carlos, soy Garzani Marco, ¿qué sucede? Esta vez también descubrieron dónde estábamos Llegaron esta noche Diablos, ¿pero están bien? Sí, por suerte Escucha, piensa bien ¿Quién sabía exactamente dónde estábamos escondidos? Carlos, ¿entonces? Llamó Marco ¿Cuándo? Hace poco ¿Y qué dijo? Dijo que no confía en nadie Esto debe quedar entre nosotros dos y la comisaria, naturalmente ¿Café? Gracias Marco la necesita, quiere hablar con usted Está bien, ¿dónde? Estas son las indicaciones La cita es dentro de tres horas Debe llevar con usted las fotografías de los hombres que estaban en la discoteca al momento del asesinato Deberá llevar el testimonio de Celeste La dejará solo cuando el asesino ya esté arrestado Bien, también voy No, 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 Marco fue específico, solo quiere hablar con la juez Por mí está bien, voy por las fotos Hasta luego Café Dime, ¿tampoco confía en mí? ¿Te parece? ¿Te parece? Estas son las instrucciones para encontrar al policía y a la... Usted viene con nosotros, señora No, no quiero estar cuando... Dije que hará todo lo que diga, ¿entendido? Suba al auto, apúrese, vamos No se alejen No se alejen Terzán, y estoy aquí ¿Qué tal, jefa? ¿Todo bien? Veo que trajo unos amigos ¿Dónde está la chica? Están arrestados Están arrestados ¿Cómo? ¡Deténganse! ¡Están arrestados! Arréstenlos Yo me encargo de él Monte Monte, espera Señora Santi El comisario Papini dijo que quiere hablar con usted Celeste Celeste Sácala de aquí Rápido Ya todo terminó Ya todo terminó Sí, está empezando No los molestes Vete, vete No los molestes ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Es él Es él ¿Estás segura de que es él? Sí, ninguna duda ¿Por qué? ¿Lo conoce? Sí Es el hijo de Giovanni Breviglieri Uno de los constructores más importantes de Italia ¿Está listo? Voy a extrañarte. A ti también te extrañaré. ¿Cómo voy a hacer sin ustedes, mis ángeles guardianes? ¿Sabes dónde encontrarnos? ¡Celeste, ale, ale! ¡Vamos a perder el avión! ¡Eso no se puede, ya lo sabes! Frex, ¿quieres comenzar a hablar francés? Buen fin de semana en París. Vale a la mesón. ¡Vamos a perder el avión! The ones who fight for you and me. We can dress him as a friend. Around the world he'll be the same. We can dress him as a friend. When they start... We can dress him as a friend. Gracias.